Tomaron nuestro país. Nosotros acabamos con el atrapar y soltar. Acabamos con el fraude de asilo. Acabamos con el tráfico de seres humanos. Y forjamos acuerdos históricos para que los extranjeros ilegales se queden en suelo extranjero. Queremos que ahí se queden. Con el gobierno de Trump, si uno entraba ilegalmente, lo aprendían de inmediato y lo deportaban. El gobierno actual acabó con todas esas grandes políticas de Trump que yo instituí para sellar la frontera. Yo quise sellar la frontera. Es que entren, pero que entren legalmente. ¿Saben lo injusto que es tanta gente, cientos de miles de gente, que lleva años trabajando para entrar a nuestro país? Y ahora ve que esta gente se mete a nuestro país a raudales en niveles imprecedentes. Es injusto y no lo vamos a hacer, no lo vamos a soportar. Suspendieron la construcción de muros, acabaron con el Quédate en México. Tenemos la política de Quédate en México. Creen que haya sido fácil conseguir del gobierno de México, pero les dije, háganlo. Si no lo hacen, habrá repercusiones. Y lo hicieron. No fue sencillo. Cancelaron nuestros acuerdos de tercer estado. Acabaron con el título 42. Acabaron con... Implementaron un atrapar y soltar en todo el país. Yo los atrapaba y los soltaba, pero en México es diferente. Y adoptaron 93. Este es el gobierno que está. 93 acciones ejecutivas para abrir nuestra frontera al mundo. Todo el mundo se está metiendo a raudales a nuestro país. Por este gobierno tan necio. La mayor invasión de la historia está ocurriendo en este momento en nuestro país. Están entrando de todos los rincones del mundo. No solo de América del Sur, sino de África, Asia, de cercano a Oriente. Vienen de todas partes. A niveles que nunca se habían visto. Es una invasión, en efecto. Y este gobierno no hace absolutamente nada por impedirlo. Vienen de cárceles. Vienen de separos. De penales. De instituciones mentales. Y de manicomios. Ya saben que la prensa siempre se me avienta encima porque lo digo. ¿Alguien ha visto el silencio de los inocentes? El difunto Hannibal Lecter. Le encantaba invitarlo uno a la cena. Esos son manicomios. Están vaciando sus manicomios. Y entran terroristas a niveles que nunca se habían antes. Van a pasar cosas malas. Y en tanto, nuestra delincuencia va subiendo, mientras que las estadísticas de todo el mundo en delincuencia están bajando. ¿Por qué? Porque a sus delincuentes nos los meten a nuestro país. Cierto país, que por cierto me agrada, el presidente de ese país, ha venido teniendo mucha publicidad porque es un gran pastor de su país. Y dice, bueno, pues el país va bien porque su delincuencia ha bajado. Y dice que está entrenando a toda esta gente tan recia, tan dura. Está entrenando. Y lo he venido leyendo dos años. Creo que es maravilloso. Hay que echarle un vistazo. Pero después me di cuenta de que no los está entrenando. Está mandando a todos sus delincuentes, a sus narcotraficantes, a su gente que está en las cárceles. Los está mandando a todos los Estados Unidos. Y es diferente en que no lo dice. Trata de convencer a todos de lo maravilloso que lleva su país. Pues no está llevando muy bien su país. Y por cierto, si yo dirigiera uno de esos países, muchos países de todo el mundo, yo sería peor que cualquiera de ellos. Yo habría vaciado todo el lugar de por sí ya. Pero nos hemos vuelto el vertedero del resto del mundo que se ríe de nosotros. Creen que somos unos tontos. Y no pueden creer que se salgan con lo que se salen. Pero no se van a salir con la suya durante mucho tiempo. Gracias. Gracias por ver el video.